Según proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile, este otro día será más cálido y con menos precipitaciones en la zona central, mientras espera que el invierno sea más lluvioso debido a la llegada del fenómeno del Niño. Para conocer sobre los cambios que se ha experimentado en el tiempo, en el clima, en nuestro país y también en la región y en el mundo, estamos en contacto con el director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, José Nieto. José, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, Nicolás. Buen día a todos los que nos están viendo. Un saludo desde Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por este contacto, José. Y vamos a lo básico primero. Para quienes nos ven a esta hora, siempre escuchamos de la niña, el niño, pero ¿cuáles son las características del fenómeno del Niño? ¿Cómo se genera también este fenómeno? El fenómeno del Niño se caracteriza o se dispara por una alteración en los vientos que normalmente se dirigen, digamos que de América hacia Australia. Un debilitamiento de estos vientos, cambios de dirección en estos, provocan que el calentamiento en el Océano Pacífico, que generalmente es más cálido del lado de Australia que el lado de Sudamérica, empiece a avanzar, digamos así, de manera lenta y progresiva hacia las costas sudamericanas. Entonces, ese calentamiento genera una serie de alteraciones en los patrones del clima. Más lluvia en unos lados, menos lluvias en otros y cambios también bajo la superficie del mar, etcétera. Ahora, para que haya una definición de lo que es el Niño, los científicos se pusieron de acuerdo para que cada uno no diga lo que considera y hay una, digamos, definición acordada, que es como el calentamiento en un cajón, en un rectángulo gigantesco, en la mitad del Océano Pacífico. Entonces, la receta es que ese calentamiento se mantenga por cinco meses o más por encima de ciertos, en la temperatura del mar, por encima de ciertos parámetros considerados normales, es decir, uno o dos grados por encima del valor normal durante esos cinco o seis meses, ya la atmósfera empieza a sentir ese calentamiento y a generar los cambios en el clima que mencionaba. Ahora, hay un punto bien interesante. ¿Cómo se presenta este fenómeno? ¿Va a depender de qué lugar esté? O sea, no son patrones uniformes, no son actitudes o características iguales, digamos. Ahora, ¿de qué depende eso en términos de la zona y la región en donde se ubique? Depende mucho de ese calentamiento, de cuán cálido o cuánto por encima de ese valor normal esté la temperatura en ese cajón. Entonces, eso le da categorías al evento del Niño. Niños débiles, moderados, fuertes y extraordinarios como el del 97, por ejemplo. Este, según las proyecciones, según lo que se está observando, tiene características moderadas. Ahora, ¿qué pasa cuando son las características moderadas? Es que se vuelve un tanto más complicado definir cuáles son los impactos, porque no hay una relación directa entre la categoría del evento del Niño y el nivel del impacto. Es decir, que un evento del Niño de características moderadas no significa que el impacto también será moderado. Podemos tener realmente impactos severos dependiendo de los países. Cuando hay eventos del Niño extraordinarios, casi que no hay duda de qué es lo que va a pasar. Ya sabemos, ya lo hemos experimentado y estamos muy seguros de lo que ocurre. Cuando es de características moderadas, no estamos tan seguros. Sin embargo, el mensaje es que estemos preparados para lo peor. Perdona, José. Interesante eso, porque uno pensaría que al revés, que cuando se da una situación de características extraordinarias podría ser más impredecible. Aquí al revés, cuando se da una situación moderada, ahí hay un poco más de impredictibilidad y por sobre todo incertidumbre cómo se puede ir comportando. Así es, porque hay otros factores que también entran en el juego y que pueden ser incluso superiores a los efectos del evento del Niño. Entonces, se vuelve un tanto más complejo. De manera general, digamos, un Niño típico, tradicional, que resulta que hay varias modalidades de Niño, pero eso ya es entrar a mucho tema, pero un Niño tradicional provoca incrementos de precipitación generalmente en Chile, en la parte central, en la parte norte, y puede generar problemas serios de inundaciones, de deslaves, etc. Pero también, y no es de extrañarse, un evento del Niño puede provocar períodos en los que no llueve nada y generar problemas serios también para la agricultura. Entonces, más bien es como una alteración en los patrones normales del clima en los países. En el caso de Chile, ¿no podríamos estar seguros de si efectivamente habría más precipitaciones que el año pasado, digamos, o menos, o sea, es todavía una incertidumbre, aunque de todas maneras empiezan a generar algunas proyecciones, ¿no? Así es. A la semana pasada, justamente, estuvimos representantes de seis países del oeste de Sudamérica, digamos que los más afectados de manera directa por el Niño, en una reunión en la Dirección Meteorológica de Chile. Y ahí se realizaron estos análisis, esos estudios, esas proyecciones. ¿Y quién más? Pues que la Dirección o el Servicio Meteorológico Nacional de cada país para hacer un seguimiento cercano, tienen los datos, tienen la historia, el conocimiento. Así que un seguimiento a lo que la Dirección Meteorológica esté pronunciando, pues es fundamental en estos tiempos. Ahora, ¿cuánto puede durar el fenómeno del Niño, José? Muchos se preguntan eso cuando hablamos de la Niña, el Niño. Sí, sí. Un evento del Niño es de duración de meses. Generalmente pasa de un año. Por ejemplo, el último evento de la Niña es una cuestión contraria al Niño. O sea, no es un calentamiento por encima de lo normal, sino un enfriamiento por los valores normales que duró, sorpresivamente, alrededor de tres años. Entonces, eso fue... Vaya, marcó cambios importantes en el clima en muchos de los países. Entonces, se espera que un evento del Niño sí tarde más de un año, por lo menos. Ahora, Juan José Nito, en todo lo que hemos estado comentando, te pregunto, ¿cuánto influye el cambio climático también en el comportamiento que puede tener este fenómeno del Niño o la Niña, específicamente el del Niño, por supuesto? Sí. Según los estudios, el cambio climático puede hacer que el fenómeno del Niño se presente con más frecuencia, y la Niña con más frecuencia, que sus intensidades sean un tanto más altas, sobre todo en el evento del Niño, porque aunque ambos no tienen relación el uno con el otro, no es que el Niño provocó el cambio climático, o el cambio climático del Niño, son independientes. Un evento del Niño que actúa sobre un escenario que el cambio climático ya alteró, pues puede tener unas características diferentes a las que estábamos acostumbrados a que ocurra. Tú lo explicabas muy bien, hay que medir también lo que es el Niño en términos de ese extraordinario moderado, pero también en la zona donde se va desarrollando o presenciando, en términos de este cajón, de este rectángulo. Eso también considerando lo que puede ser la experiencia de meses anteriores cuando se ha movido el Niño en otras latitudes, ¿no? Así es. El evento se considera ese cajón, ese rectángulo, porque se considera que es la zona que más impactos tiene a nivel global. No solo en América, en los países de los que estamos hablando, sino también del otro lado de América del Sur, también, por supuesto, en Usanía, en Asia, en los Estados Unidos, en Europa, finalmente, como los sistemas climáticos están todos conectados, una afectación o una alteración en un sistema climático tan grande como el que domina el Pacífico, altera el clima global. Entonces, es así, en ciertos países tendremos más lluvias de lo acostumbrado, en otros tendremos sequías, en otros, por ejemplo, la temporada de huracanes en el Caribe, durante eventos el Niño tiene que ser débil, es decir, que hay menos cantidad de huracanes, pero esa energía se traslada un tanto a la parte norte del Pacífico, digamos, a las costas, frente a México, y eso genera oleajes y causan problemas también en la región de América. Entonces, sí, son cambios a nivel global, finalmente. Nieve, inclusive, en otros lados, en Europa, en Estados Unidos, más de la costumbre. Juan José Nieto, director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Juan José, muchas gracias nuevamente por este contacto y que te vaya muy bien. Nicolás, igual, a ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos, chao. Chau.